hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol y en este vídeo vamos a hablar de la previa chile venezuela y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para no quedarme en blanco al ser largas pausas también estoy un poco sin voz así que no sé realmente cómo se va a escuchar este vídeo ya entonces este vídeo es un vídeo de actualización del vídeo anterior donde analizábamos las razones por las que venezuela nunca ha ido a un mundial adulto ese vídeo se llama venezuela seguir el ejemplo que australia dio y también analizábamos el equipo de dudamel pero para este partido para esta doble fecha la situación cambió puesto que en aquel en aquel vídeo analizamos la situación de un jugador que produció una reacción en cadena en ese equipo entonces ese jugador no sé si habrá sido cortado pero no fue convocado para esta doble fecha además de esa situación también está la situación de josef martínez que no sabemos si está lesionado o no y se va a poder jugar o no además a esta convocatoria está marcada por el regreso de alejandro guerra recuerden que en ese vídeo mencionábamos que alejandro guerra había salido el segundo mejor jugador de américa aunque para la realidad venezolana es como si hubiese salido el mejor jugador de américa y no lo convocaron por un tiempo también esta convocatoria está marcada por la lesión de juan pablo añor recuerden que como analizamos en ese vídeo juan pablo añor es el jugador más capacitado técnicamente en este equipo incluso más que tomás rincón incluso más que salomón rondón ya que es un jugador que juega con las dos piernas y le pega desde muy lejos con cualquiera de las dos piernas también mencioné la situación de que cobra los córneres con la pierna izquierda y los penales con la pierna derecha ya entonces este equipo no se para realmente así sino que este es uno de los momentos por lo que ellos pasan y me pareció importante mencionarlo porque al no estar Vizcarrondo que producía reacción en el equipo ahora está Wilker Angel de central que era uno de los tantos centrales que se turnaban para jugar con Vizcarrondo puesto que nadie quería jugar con Vizcarrondo y al que ponían lo hacía muy mal y acá arriba colocaron a Miquel Villanueva recuerden que Miquel Villanueva antes estaba colocado acá él es un central con salida pero como lateral es un central con es un lateral no con mucha salida no como un lateral que su fuerte es ser lateral digámoslo así y acá arriba sigue Alexander González que es un mediocampista y por acá abajo colocaron a Fletcher recuerden recordemos que hay dos Fletcher está Fletcher el mediocampista y está Fletcher el central pero el lateral y que a veces juega de central pero él es lateral realmente por este lado ese es su fuerte pero allí ellos colocan a Alexander González entonces este Rolf Fletcher juega por acá ya y viene siendo uno de los puntos débiles de la nueva defensa porque está cambiado de lugar del lateral y él también a veces juega de central y en esta en este momento de transición esto no es un parado es un momento de transición está a Rincón está Guerra está Otero y está a Joseph Martínez entonces cuando ellos salen jugando por el medio ese va a ser el orden que ellos van a utilizar ya cuando salen jugando por los laterales es diferente recuerden que al haber mediocampistas este es un mediocampista y este está cambiado de posición y este jugador que generalmente es Peñaranda pero para este partido o para el partido anterior digamos jugó John Morillo no sabemos si para este partido va a jugar Peñaranda o si Peñaranda lo va a colocar de falso nuevo en lugar de Joseph Martínez recuerden que Joseph Martínez Venezuela pierde mucho si él no juega porque su posición natural es la de falso 9 ya entonces si si él no juega ellos van a tener que sacar a otro jugador de su posición y colocarlo de falso 9 o Dudamel derechamente va a tener que cambiar el parado y jugar sin un falso 9 seguramente si hace eso esto ya es especulación él podría jugar más defensivo puesto que es de visita o quizás simplemente hace un parado táctico diferente sin el falso 9 pero sin priorizar la defensa sino que derechamente tratar de salir a ganar el partido ok sigamos entonces este equipo tiene 1 2 3 4 5 5 5 mediocampistas y medio y tenemos este lateral que cambiado por este lado no es tan bueno cambiado de pie eso hace que ellos produzcan generen muchos toques entonces si ustedes se notan llegan a notar durante el partido que el partido se pone aburrido eso significa que Venezuela lo está dominando ¿por qué? porque al usar laterales ya como mediocampistas colocar a mediocampistas en la función bilateral en el caso de González y en el caso de a Fletcher colocar cambiarlo de posición eso hace que se produzcan muchos toques además este jugador como mencioné también juega de mediocampista entonces cuando ellos salen por los laterales salen con mucho toque y por el medio también entonces si el partido se toma se torna aburrido significa que Venezuela lo está dominando significa que están cómodos ya ellos en realidad van a jugar así así o así donde este sería rincón que finalmente vuelve a su posición recordemos como avisamos en aquel video que antes estaba movido para acá ya entonces ellos pueden jugar así o también donde este es guerra y este es sotero o también pueden jugar así donde este es guerra y este es sotero o al revés ok en momentos del partido pero generalmente está así ya donde rincón en realidad va a tomar su lado y ellos van a ir van a hacer una línea de tres y ellos van a hacer una línea de tres y va a quedar un 4-33 generalmente cuando ellos se defiendan ok donde tomar rincón pasa a ser el que toma la responsabilidad del cinco los otros dos otero y guerra solo van a ir para apoyar y cuando el rival llegue al último cuarto de cancha rincón va a hacer las veces del libero donde él llega muy cerca del arco ok aunque no sabemos qué nombres y con qué parado táctico el parado táctico probablemente sea similar o más defensivo pero no sabemos con qué nombres porque hay muchos cambios de nombres de muchos jugadores nombres nuevos que llamó para esta convocatoria también es el caso del arquero en este caso llamó al arquero Fariñez no sabemos si va a repetir para este partido pero es un arquero con muy buenos reflejos y él da un rebote muy largo ok no la manda para afuera generalmente no la manda para afuera pero da rebotes muy largos entonces sería bueno no tener jugadores un poco por acá si alguien le pega al arco esperando el rebote largo ok porque los rebotes que él da no son cortos para agarrar la pelota en dos tiempos sino que son rebotes muy largos sigamos entonces el punto débil ya lo mencioné es Rod Fleischer porque está cambiado pero también Wilker Angel y Miquel Villanueva a pesar de ser muy buenos jugadores ahora están comenzando esta etapa donde empiezan a jugar juntos entonces no están completamente coordinados por eso ocurre el movimiento de Tomás Rincón de colocarse entre medio de ellos dos para ir del libro entonces este equipo al haber tantos mediocampistas la mejor forma de convertirles un gol es con rapidez es a la contra ya pero eso no significa que les vamos a dar la pelota porque es un riesgo el darle la pelota a ellos para jugar en la contra eso no se puede hacer entonces lo que sí se puede hacer es salir en velocidad salir en velocidad con Busellur salir en velocidad con Vidal y Arangues ok y Alexis Sánchez por supuesto pero tratar de ir lo más vertical y lo más a rapidez lo más rápido posible ok también está la situación del arquero como les dije cada rebote y el punto débil está por acá ya entonces eso sería todo el otro movimiento que se produce mucho es que Salomón Rondón siempre va a estar más tirado para el lado de allá del lado derecho ok y estos jugadores van a hacer toque toque y toque entonces eso sería todo por este video les recuerdo también lo del desafío el twitter de este canal es twitter.com a la biblia la biblia del fur y una g sin la ol la biblia del fur y una g en twitter y en facebook facebook.com barrita la biblia del fur y una g sin la ol entonces la idea del twitter es enviar a etiquetar a los jugadores de la roja con el video de análisis de la selección argentina de así se le gana argentina para que ellos sepan de este canal y de los análisis detallados que acá hacemos ok entonces para eso es lo del twitter y también para el desafío entre este canal y el director técnico Juan Antonio Pizzi que si él coloca la formación y el parado táctico el equipo que jugó contra México el equipo del 7-0 si él coloca ese equipo y pierde yo quemo la pizarra ok acá en vivo obviamente afuera y cierro mi canal no sigo haciendo más videos si él juega con el equipo del 7-0 y pierde entonces para que nos ayudemos con eso y para ver si alguien en Juan Pinto Durán o la NFP o un jugador de la selección o el técnico ven estos videos y se despede ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol y veamos como quedó este video por la voz muchas gracias